El Centro Cultural Hermanos Loinás y el Parque de la Independencia de la Ciudad de Pinar del Río resultaron locaciones para la inauguración de la Jornada Cuba Poesía Itinerante a propósito de la trigésima edición del Festival de Poesía de La Habana. En la versión vuelta bajera, el espacio estuvo dedicado al aniversario 84 del natalicio de la actriz y poetisa Aurora Martínez, así como a la poesía africana y a los 90 años de Natalia Bolívar. En unos días vamos a estar iniciando el Festival de Poesía de La Habana, el día 27, va a haber también una delegación pinareña allá, estará con nosotros el dúo Fábula. Es posible que vayan también el día 28 y llegue un grupo grande de autores pinareños con algunos músicos para presentarse incluso en la gala principal que hacemos, que la hacemos en la Basílica Menor de San Francisco de Asís. Allí esperemos que estén incorporados junto con nosotros. Momento significativo del encuentro resultó la inauguración de la Escuela de Poesía Aurora Martínez, Una amplia participación de artistas y mesas de lectura por parte de reconocidos escritores, así como expoventas de libros y obras artísticas, amenizaron la celebración. La Escuela de Poesía puede ser para aprender, pero es una escuela para despertar el interés por el fomento a la lectura. Cómo acercarnos a un texto y disfrutar de la poesía de ese texto. Eso es la Escuela de Poesía en Pinar del Río. Y son espacios llamados a salvar al planeta desde la poesía. Hemos hecho poemas a Palestina, a todo lo acontecido. Ya hoy se hablaba aquí de Palestina y una de las cosas primordiales es lograr que todos entiendan la falta que hace la poesía para lograr la armonía. Llega a Pinar del Río Cuba Poesía Itinerante y la literatura renueva sus aires en un territorio cuna de grandes exponentes. José Carlos López Arteaga, Canal Cubano de Noticias.